Buenos días compañeros, el día de hoy el equipo 3 conformados por Mayra, Keila y un servidor vamos a hablar a partir del bloque de atención integral del adulto y atención del adulto sano, algunas enfermedades del aparato digestivo. En primera instancia vamos a hablar sobre la amebiasis, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que ese es un parásito muy sencillo el cual consiste solamente en dos fases, los quistes y los tropozoitos, los quistes estos alcanzan a ver de forma redonda con un contenido intracelular líquido, un poco denso, puede haber de 3 a 4 núcleos como se observa en esta parte o vacuolas y esa es la forma infecciosa y la que enferma es los tropozoitos, este llega a tener una forma alargada, la pared se hace más delgada, desaparecen las vacuolas que estaban presentes para aumentar la cantidad de retículo endoplasmático dentro del parásito, pero esta forma que le confiere los tropozoitos es lo que le ayuda para tratar de disminuir el funcionamiento del sistema inmunológico. La amebiasis que es provocado, el agente causal principal es la entamoeba histolítica, tiene un periodo de incubación de 14 a 28 días y como les dije, tiene dos fases de desarrollo, la fase infecciosa que son los quistes y la fase invasora que es el tropozoito. La vía de transmisión es a no mano boca, esto que significa que si no hay una adecuada higiene con relación a los alimentos o en el ambiente donde nosotros vivimos aumenta las posibilidades de enfermarnos. Fisiopatológicamente, al momento de que se ingresan los quistes, estos llegan hacia la región del estómago. Aquí después pasan hacia la región del intestino y sucede algo que se llama adhesión de célula blanco. O sea, tenemos la célula, el enterocito y el parásito se empieza a adherir en la región de absorción del intestino delgado, en la región de la capa de la mucina, como dice aquí. En caso de que no vaya a ser infeccioso, que solamente vaya a tener la relación de los quistes, los quistes se encuentran aquí, continúan todo el camino del intestino delgado y se van eliminados a través de las heces. Pero si no, empieza a agarrar la forma redondeada y empieza a hacer esta invasión. Empieza a desplazar las células, haciendo una colitis, haciendo una colitis en la región intestinal donde se está adheriendo el parásito. Después tenemos acción de toxinas y proteasas. Empieza a eliminar parte de la mucosa, empieza a destruir un poco parte de la pared intestinal, por lo cual puede provocar un poco de sangrado, pero ahí viene la otra parte. También existe la posibilidad de que rompa la tela adhesiva entre el vaso capilar y la superficie intestinal y de aquí ya tengamos la diseminación hematógena hacia otros órganos, como puede ser el cerebro o principalmente el hígado. Hay algo que se llama fagocitosis, aunque sí, este se va alimentando el parásito de lo que va llegando hacia el torrente sanguíneo, donde está llegando la luz intestinal. Esto explica mucho, mucho, mucho la falta o la poca respuesta inmunológica, porque los CD4 o los CD4 más se adhieren hacia el parásito para poder identificar, pero por la acción de toxinas y las proteasas hace que tenga una baja respuesta inmunológica, posteriormente hace una adhesión o rodea al glóbulo y lo ingiere en una vacuola. Ya el linfocito dentro del parásito es desintegrado, por lo mismo de que las pocas células que llegan a identificarlo y que logran escapar del parásito ya a veces la respuesta ya es tardía, pero esa es la razón por la que al sistema inmunológico le cuesta trabajo identificar este tipo de infecciones. Como les dije, posteriormente de que hace un rodeo de la célula la ingiere, la destruye dentro de su citoplasma. El cuadro clínico de la amebiasis en un inicio es muy general. Puede haber fiebre persistente, escalofríos, dolor de cabeza, mucho cansancio, no obsesivos, vómitos y diarrea. Entonces nosotros caracterizamos el cuadro clínico de una amebiasis en tres fases o en tres formas. Enfermedad no invasiva, enfermedad invasiva y enfermedad extraintestinal. La no invasiva, como les había comentado, es cuando llegan hacia la pared intestinal, pero no se transforman los quistes atrofoso y se quedan en quistes, por lo cual solamente coloniza la superficie. Son asintomáticos y se van excretando por las heces. Ya la enfermedad invasiva es cuando se empiezan las proteasas y las citotoxinas, por lo cual provoca una necrosis de la mucosa. Esto conlleva una inflamación de la mucosa del colon, provocando diarrea. En principio puede ser con sangre oculta necrosis, pero ya cuando está invadida el colon puede ser sangre fresca y distensión abdominal con mucho dolor, más los signos iniciales. Y ya la última parte de la enfermedad extraintestinal, cuando ya hay una diseminación hematógena o directa, pueden haber los abscesos, como el absceso hepático, ya tenemos la fiebre constante intermitente que no resuelva con los medicamentos fácilmente. Dolor en el cuadrante superior derecho, lo cual en algunas ocasiones se llega a pensar en una probable litiasis vesicular, pero pues obviamente por la fiebre aquí es donde nos hace dudar. La presencia de la disintería o sangre en las evacuaciones, pero esta es intermitente. Puede ser que dos, tres evacuaciones con sangre y después pueden ser dos, tres, cinco o seis evacuaciones sin alguna característica o que se oculten. Hay una importante pérdida de peso, hay que tener en cuenta que el 60 al 70% de lo que nosotros ingerimos o es eliminado debido y no se absorbe bien debido a cómo está lesionado la mucosa intestinal. Y aparte, lo que logra retenerse, este llega a ser absorbido por el mismo parásito. Pero por el mismo proceso inflamatorio tenemos leucocitosis con aumento de neutrofilia, puede llegar hasta el 80 al 90% de la neutrofilia. Pero esto ya es en periodos entre medianos y tardeos de la enfermedad, por lo que les comenté de la falta de la respuesta del sistema inmunológico por la vacuolización que tiene el parásito con el sistema inmunológico. El diagnóstico. El diagnóstico este se hace a través de tres apartados, parasitológico o microbiológico, inmunológico e imaginológico. Cuando es el parasitológico o el coproparasitoscopo se hacen, se toman tres muestras de las cuales se observan a través del microscopio y buscando los quistes. Muy difícilmente vamos a ver los trofosoditos porque son los que se adhieren o ingresan a la mucosa. Los que se van eliminando por las heces son las quistes. Entonces aquí ya vemos que la microscopía o el coproparasitoscópico tiene una sensibilidad menor al 60% y una especificidad de 10 al 50%. Aunque es lo que más tenemos en el hospital, no en muchas unidades del seguro social o no es así como el estudio de elección. Después tenemos el cultivo y determinación de isoenzimas. Este es un poquito menor que la detección de antígenos y PCR, un 5 a 10% menos a lo que tenemos registrado y está catalogado como el estándar de oro. Pero ese es un estudio muy caro y difícil de conseguir, pero podemos tener una lisa en detección de antígenos en heces que tiene una sensibilidad de especificidad del 95%. Un PCR en heces que es del 70% sensible y 90% específico. El lisa tiene una detección de antígenos en suero del 65% pero solamente en fases iniciales. Después de ya en fase media y tarde ya puede bajar hasta el 50% pero su especificidad es hasta el 90%. Y la detección de anticuerpos es de arriba del 90% aunque esto ya se logra hasta en etapas medianas o tardías de la enfermedad como les dije. Por la vocalización del sistema inmunológico es una difícil respuesta ante el parásito. Y como tratamiento se manejan las tres fases. La colonización asintomática que se haya encontrado en que nosotros digamos el paciente está bajando de peso o dolores de cabezas ocasionales o mucha distensión abdominal o tuvimos solamente una evacuación tipo disenterica y de ahí ya no ha tenido ninguna otra molestia. Nosotros creemos que si la molestia se le pudiese hacer algún estudio y sale positivo. Podemos utilizar la parmomicina. Son tres dosis al día, una cada ocho horas por siete días. O se utiliza el curuato de diluxanida. En adultos son 500 miligramos cada ocho horas por diez días. O en niños se calcula 20 miligramos por kilo ocho horas durante diez días. Otro de los medicamentos que también se puede utilizar en la colonización asintomática son los que se utilizan en las otras fases. En este caso sería el metronidazol. Como la colonización asintomática, la dosis es entre 500, pero en la gran mayoría de las literaturas comentan 750 miligramos cada ocho horas durante diez días. Y el niño se calcula de 35-50 miligramos kilo cada ocho horas por diez días. Y en el absceso hepático la dosis de metronidazol es igual, pero aquí también nos comenta que en la mejor opción, bueno, ya sospechamos un absceso ya sea cerebral, hepático, pulmonar, utilizar el tinidazol, que es adultos de 800 cabezas por diez días o 60 niños por kilo cabezas por diez días y se puede combinar con la parmomicina o se puede combinar con la diluxanida. ¿Vale? Hay que, cuando tenemos los abscesos, la mejor opción estará de las dobles, no monoterapias. Ok, ya después de que terminamos de hablar de la salmonella, de la amebiasis, ahora vamos a hablar sobre la salmonella. La salmonella es una acoriota, puede medir de dos a cinco micómetros. Es una bacteria con DNA, gran cantidad de ribosomas, pero lo que infiere su virulencia es este flagelo, que le da mucha movilidad y con eso le ayuda a adentrarse a la mucosa intestinal y provocar muchos problemas. Además, al tener una cápsula y una parencia celular gruesa, esto le infiere cierta resistencia a muchos de los medicamentos. A nivel taxonómico, su clasificación es un poquito grande. Es de la familia entero bacteriada, tribu salmonella, género salmonella y tenemos dos tipos de especies de entérica y bongori. El bongori es un poquito más hacia especies en selvas, en bosques y la entérica es más hacia animales de sangre caliente, donde entramos nosotros, bongoris, más como animales de sangre fría, como lagartos, serpientes, caimanes, cocodrilos. Y la entérica, este se divide aparte en varias subespecies. La entérica 1, que es la que nos afecta a nosotros, donde está aquí salmonella tifi, salmonella paratifa, ABC, pero también tenemos el salamay, arizonae, diarizonae, jontunea e índica. Esto más o menos es por la zona donde se encuentra, pero son subespecies que no afectan al ser humano. Y las serovariedades, estas pueden ser hasta más de 2.500 especies, pero las más relevantes son timimurium, enterititis, dublin, abortusus, clorezaus y gallinarum. Pero esto no son contra el humano, pero sí son contra animales de contacto mutuo con el ser humano, como perros, gatos, porcinos y aves. El modo de transmisión, este es principalmente a la monoboca o fecal oral. Esto tiene que ver mucho con la interacción con las mascotas o el medio ambiente en el cual nos encontramos o también con alimentos contaminados, ya sea que se hayan utilizado aguas negras para su desarrollo y crecimiento y al llegar a casa no hacemos una adecuada desinfección o aunque lleguen en adecuadas condiciones en la zona donde llegue, en casa, no se tenga la higiene correspondiente y además dosis altas de bacterias. Ese es el inocuo que pueda provocar la mayor severidad o no del cuadro. El cuadro clínico como tal está principalmente por cefalea. Hay que tener en cuenta que esto es secundario a la falta de alimentación por la fuerte deshidratación que estamos presentando porque son diarreas muy abundantes. También hay que tener en cuenta que en la fisiopatología al momento de que llega la bacteria en grandes cantidades, al igual como la mubia, si se empieza a hacer una destrucción, hay liberación de muchas proteaxias que son y endotoxinas que esto provocan rompimiento de la mucosa intestinal, abertura hacia la mucosa y submucosa donde se encuentra la entero y de esa manera provocar la inflamación del tracto intestinal, aumento de eso dando un dolor abdominal y distensión, pérdida de las zonas de absorción del tubo del intestino y además haciendo un cambio asmótico, aumentando la cantidad de solutos adentro de la luz intestinal, esto atrayendo agua y provocando diarrea. Por lo mismo da una falsa sensación de estar lleno, más el dolor con activación de las fibras nerviosas parasimpáticas, viene conllevada con la náusea y el vómito como mecanismos de protección. Esto lleva a una deshidratación grave y es lo que puede matar al paciente, aunque con la tecnología y con lo que tenemos de conocimiento, se espera que no haya gente que esté muriendo por una salmonealosis. Y la fiebre que esta puede ser persistente y puede ser de difícil control. El periodo de incubación lo que tenemos de 6 a 72 horas aquí en el país, con un promedio de 12 a 36 horas desde que ingresa el hinojo de la salmonella y empezamos a tener los síntomas. El periodo de transmisibilidad puede ser variado, pero algunas literaturas se concordan que va de los 2 a los 7 días, a pesar de que más o menos el paciente todavía ya se vaya mejorando, puede todavía estar contagiando si no tiene una adecuada higiene de manos o en el ambiente donde se encuentra para contagiar con las demás personas que lo rodean. Y la susceptibilidad son algunas situaciones especiales que en caso de que el paciente las llegase a tener, existe la posibilidad que conllevara aumentar la posibilidad de infecciones y llega a tener contacto con la salmonella. A cloridia, esto tiene que ver mucho con algunos medicamentos, principalmente con algunos salicilatos, algunos analgésicos o la utilización de unos anti-H2 o la utilización de unos inhibidores de bomba de prótones, que estos pueden disminuir la cantidad de ácido clorhídrico fabricado en el estómago y disminuir esa barrera que tenemos ante este tipo de patógenos centéricos. Algunas cirugías, principalmente cuando tengan que ser de boca, aquí también tienen incluido las cirugías dentales, porque esto puede disminuir ligeramente el sistema inmunológico o algunas cirugías a nivel abdominal. Puede ser cesáreas, pueden ser algunas monopicaturas, puede ser alguna resección, alguna hernia que hayan realizado en la región abdominal y esto haga que el movimiento intestinal sea más lento. Por ende, si llega un inoculo menor de bacterias, que normalmente las placas de pachete en el intestino podrían contra ellas, al estar más tiempo por la falta de movimiento aumenta la posibilidad de contagio. Antibióticos, hay que tener en cuenta que una de las barreras de defensa que tenemos en el intestino son los lactobacilos o las bacterias sintéricas habituales o la flora intestinal. La utilización de antibióticos de manera indiscriminada, sin un uso racional, en doces no adecuadas, en días menos o más de los necesarios, estos pueden provocar barrera con la flora intestinal habitual, lo cual es una barrera que pelea entre el espacio con las bacterias patógenas y al momento de llegar estas ya no haya competencia por el espacio. Algunas neoplasias a nivel intestinal o gástrico o una falla a nivel de las placas de pachete que evite o disminuye la posibilidad de la respuesta inmunológica y la desnutrición. Si el paciente está desnutrido desde un principio, es lenta la quimiotaxis del sistema inmunológico y cuando ésta responde al proceso inflamatorio ya está presente por la bacteria. El diagnóstico, en primera instancia, tenemos que fijarnos en la historia clínica. Hay que ver que la forma donde vive, donde vive, la calidad de vida, donde trabajan los papás del niño o donde elabora la persona que se acaba de enfermar, si tiene una adecuada higiene, cuáles son sus hábitos alimenticios, cuáles son sus hábitos para desinfectar o cuidar los alimentos previos a su ingesta. Posteriormente a ellos, uno de los diagnósticos ya serológicos se puede utilizar el hemocultivo, pero éste, como aquí lo comenta, debe de hacerse posteriormente a una semana de que hayan comenzado los síntomas. Previamente a ello, es un poco probable encontrar que sea un resultado fiable. Aunque aquí viene la controversia porque la utilización de un hemocultivo y esperar hasta que tengamos los resultados, esto puede provocar que aumente la posibilidad de complicaciones. Lo que sí se puede realizar es, antes de dar tratamiento, se toma el hemocultivo, se da manejo de acuerdo a la experiencia del médico tratante y cuando tengamos el resultado del hemocultivo, se puede hacer ajuste en el tratamiento. Urocultivo. ¿Por qué el urocultivo? Porque en algunas ocasiones las endotoxinas pueden estar presentes a nivel del urocultivo. O las mismas bacterias. Cuando tenemos una bacteremia en grandes cantidades, éstas llegan a ser hasta eliminadas por el tracto urinario. Entonces al momento de hacer el medio de cultivo, crece muy fácilmente. Tan solo en un medio enriquecido pueden crecer, como un chocolate, o pueden crecer también en un agar sangre. Por lo cual aumenta las posibilidades. Muestras en heces. Esto en algunas ocasiones se puede utilizar el coproparasitoscópico, pero de dos a tres semanas posteriores de haber iniciado el cuadro. Esto es más un estudio como para observar si el cuadro ya es negativo, que ya no haya presencia del patógeno. Y pues como les dije, el cultivo en medios diferenciales y selectivos, donde los cuales es muy fácil el crecimiento. Solamente necesitamos un ambiente. Necesitamos un ambiente muy enriquecido para que pueda crecer. Atención y cuidado del paciente. Primero hay que tener el control del paciente. Hay que ver la deshidratación que tiene. En caso de los niños, realizar los cálculos de la pérdida de peso de acuerdo a la deshidratación para tener una idea de cuánto es lo que tenemos que reponer. También explicarle a los papás, eso viene a través de las medidas preventivas de cómo debe de prepararse los alimentos, en dónde se tienen que comprar, más o menos. Tener en cuenta que aunque las frutas o verduras o la carne se vean en buenas condiciones, nosotros tenemos que tener una idea que la persona que nos procesó o que no tuvo la higiene adecuada y existe la posibilidad de contagio en esa parte. Entonces, cuidado con los alimentos. Cocinar bien los alimentos y las condiciones sanitarias. Lavarlos antes y después de comer, antes y después de ir al baño, antes y después de preparar los alimentos. Ya con eso, aparte, el control farmacológico. El tratamiento principal o número uno que nos marcan es el cipropluxesino, que debe ser de 500 cada 12 horas por 7 días. Y el niño nos recomienda la mucicilina o la ampicilina, que eso debe ser de 50 a 100 miligramos por kilo cada 6 horas por 14 días. Esto también se puede manejar a adultos, un gramo cada 6 horas por 14 días, pero ya es un tratamiento de segunda etapa. O se puede manejar como biterapia junto con el cipropluxesino. En caso de que tengamos resistencias, ya sea a las quinolonas o tenemos resistencias a los beta-lactámicos, se puede utilizar el trimetropin con sulfametroxiazol a una dosis de 4 a 10 miligramos kilo cada 12 horas durante 14 días. O otra opción es el clorofenicol de 50 a 75 miligramos kilo cada 6 horas durante 14 días en niños o 500 miligramos cada 6 horas por 14 días en adultos. En caso de que, a pesar de que nosotros hayamos dado todo el tratamiento necesario y no haya resuelto, la referencia a segundo nivel debe de ser niños o adultos con vómito persistente, diarrea severa, con dolor abdominal, distensión abdominal, deshidratación moderada severa, que no está funcionando con el tratamiento inicial, tanto el antimicrobiano como los demás medicamentos. Que los niños o adultos tengan rechazo a la vía oral con fiebre de difícil control o intermitente y que sea un paciente con antecedente de crisis convulsivas. Aunque haya sido una crisis fiebril y nada más haya sido una vez en su vida, si está teniendo fiebres altas, que pueden ser arriba de 39 grados, que no se estén controlando bien, existe la posibilidad de que vuelvan a presentarse esas crisis convulsivas y que de ser una simple crisis fiebre se convierte en algo más serio. O adultos con hemorragia a cualquier nivel, hay que tener en cuenta que por las mismas proteasas y las endotoxinas que fabrica el patógeno, aumenta mucho las posibilidades de retardar el funcionamiento del complemento y la función plaquetaria, por lo cual puede aumentar la posibilidad de desagrado por tracto digestivo. Bueno, ahora mi compañerita les va a seguir hablando sobre la esquerica colina. La vacuna del COVID-19, que es la vacuna de la vacuna de la vacuna de la vacuna de la vacuna, es anhelado de facultativo y un elemento que va a provocar el proceso de transmisión es a través de la vía pecadoral. Esta contiene 177 antigenosomáticos, 112 flagulares, que es la letra H, y 60 capsulares, que se identifica con la letra K. Tanto los flagulares como los capsulares nos van a determinar el tipo de serotipo, el cual va a tener un cuadro clínico particular, y también contienen antígenos O, que nos van a determinar el serocrupo. Como podemos ver en la imagen, la bacteria está caracterizada por contener una cápsula, una membrana celular, fibrias, las cuales le van a permitir a la bacteria poder tener adherencia o invasión, y algunas de ellas serotipos van a tener la capacidad de tener producción de citocinas, así como flagelos, los coli van a permitir tener movilidad. Hay diferentes tipos de coli, entre ellas encontramos las del tipo enteropatógeno, que es el EPEC, entero hemorrágico, que es el EHS, el ETEC, que es enterotoxigénico, EAEC, que es enteroagregativa, y EIEC, que es enteroinvasiva. También se han descrito algunos tipos de adherencia difusa, que es la DAEC. En cuanto a la manera en la que van a provocar un daño a nivel de las células o de las velocidades del intestino, tenemos que la EPEC va a tener la capacidad de producir una diarrea de tipo severa, con una adherencia en parches, como se puede ver en la imagen. Esto va a provocar una alteración en la estructura celular y una unión y borramiento por reordenamiento a través de sus filis, que en el caso de la imagen contiene la letra BFP, para que puedan tener una alteración en el movimiento de la quina, en el lugar donde se van a adherir. Estos van a provocar mayor invasión y mayor proceso inflamatorio. Así como alteración o activación en las señales por encima celulares, provocando el aumento de los iones de calcio. Esto va a conllevar a tener una deformidad de las velocidades, una destrucción y a formar unos pedestales en la parte íntima de la membrana celular. Este tipo de E. coli va a ser más presente en pacientes que tienen cierto rasgo de una disminución en la inmunidad, entre ellos pacientes diabéticos. En el caso del serotipo entero hemorrágico, esta se va a caracterizar por presentar diarreas graves y como consecuencia o secuelas vamos a ver el síndrome urémico hemolítico, el cual puede conllevar a lesión renal aguda o inclusive la muerte. Este mecanismo va a ser a través de una adhesión y una reorganización de las moléculas de aquina, así como toxinas similares a shiga, que en este caso en la imagen se pueden determinar como CLTS. Este serotipo va a ser más común en alimentos que contengan carne, por ejemplo carne de bovino, de cerdo, de pollo o de cabra. Van a provocar una colitis de tipo hemorrágica y van a provocar también diarrea acuosa, fiebre, disentería. El tiempo de evolución va a ser de 4 a 10 días y va a ser caracterizado por dolor abdominal. También lo podemos encontrar en verduras como la lechuga, en neoputidos como la mayonesa, en rábano o jugos no deslactosados. La siguiente es la de tipo enterotoxigénico, que esta se va a localizar más en el intestino delgado. Se va a tener un mecanismo de adherencia, pero no va a ser invasiva, como lo podemos ver en la imagen. No va a tener cambios histológicos, ya que va a provocar un nulo o mínimo proceso inflamatorio y va a tener unos pilis, los cuales se conocen como factores antigénicos de colonización. Estos van a secretar toxinas, entre ellos la toxina termolabil y la termoestable, termolabil LT, termoestable ST. Estos van a permitir la salida de agua y de iones, así como el aumento de AMP cíclico y GMP cíclico. La siguiente es la de tipo enteroagregativa. Esta va a ser caracterizada por una diarrea persistente, también va a ser no invasiva y no va a tener una modificación en el nivel de las células o de las vellosidades intestinales. Esta se va a unir en pequeños agregados a través de unos pilis de adherencia, los cuales van a secretar toxinas de tipo EAST y EAGGs. Estas no van a hidrolizar los eritrocitos, pero sí van a provocar una perforación en la membrana de la célula y va a ser caracterizado por presentar diarreas de tipo verde, con moco o inclusive a veces con sangre. La siguiente es el serotipo de tipo heteroinvasiva. Esta, como su nombre lo dice, pues va a provocar una invasión parecida a la de la bacteria Shigella, pero con una mayor respuesta inflamatoria. Este serotipo va a ser más común en infecciosos de tipo urinario y se va a agrupar en el aparato urinario. ¿Cómo va a ser su mecanismo de acción? Va a ser a través de bucinazas y adhesinas, que a través de un proceso de endocitosis van a introducirse a la célula, van a provocar una replicación dentro de la misma célula y, por ende, una mayor diseminación a las células adyacentes. Por último, tenemos la de tipo de adherencia difusa. Esta va a ser caracterizada por presentar unas estructuras protuberantes de tipo digitálicos, lo cual va a tener la capacidad de contener y de proteger a la célula. Sin embargo, pues no va a tener una invasión, no va a tener como tal una adherencia ni una replicación dentro de la célula. Las vías de contagio, lo más común es en carne, verduras, como ya lo mencionamos, de lechuga, el rábano, leche no pasteurizada o jugos no pasteurizados, en animales portadores, como le dijimos, la carne, el pollo, el bovino, la carnera, y en agua contaminada o por secreciones de los animales, que son el reservorio principal, así como de agua contaminada de piscina o que me estén. Entre los síntomas generales, tenemos que va a presentar una de la red de tipo acuosa, dolor abdominal, disentería en algunos serotipos, náusea, vómito, pufotenesmo, y en algunos casos también. Aquí realizamos un cuadro en el que podemos ver los diferentes tipos de serotipos en cuanto a los factores de patogenicidad, como ya los mencionamos previamente en la fisiopatología, y el tiempo de incubación. En el caso de la enteropatógena, el tiempo de incubación es de 4 horas, de la enterohemorrágica de 4 a 10 días, de la enterotoxigénica de 14 a 50 horas, y de la enteroagregativa de 8 a 52 horas. En cuanto a la epidemiología, pues ya mencionábamos que la de tipo enteropatógeno va a ser esta caracterizada en pacientes con una alteración en la diabetes, y la de tipo hemorrágica más en carnes, en verduras, en mayonesas, en jugos no pasteurizados, mientras que la de tipo enterotoxigénica va a ser más común como presentación de la diarrea del viajero, aquellas personas que no están acostumbradas a comer en ciertos lugares, viajan a otros países, ahí es la manera en la que se pueden infectar, y el de tipo enteroinvasiva va a ser más común de provocar infecciones de tipo urinario. Y la localización de estos serotipos, en el caso de la enteropatógena, va a ser en el intestino delgado, así como la enteroemorrágica, la enterotoxigénica, y la enteroagregativa. Muy diferente a la de tipo enteroinvasiva, que es así que se va a localizar en el intestino grueso, y la de adherencia difusia también va a ser presentada en el intestino delgado. La clínica va a variar mucho entre un serotipo y otro. Entre ellos, la enteropatógena, vamos a ver que es una diarrea de tipo acuosa, problemada, y puede haber vómito. En la enteroemorrágica, va a haber diarrea acuosa, seguida de presencia de tipo sanguíneo lenta, como lo habíamos mencionado, va a provocar una colitis de tipo hemorrágica, va a haber espasmo abdominal, febrícula, e inclusive puede progresar a una complicación grave, que puede ser el síndrome hemolítico-urémico. En el de tipo enterotoxigénica, vamos a tener una diarrea de tipo del viajero, va a ser secretora, va a ser acuosa, puede haber vómito, espasmo, dolor abdominal, náusea o febrícula. En la enteroagregativa, diarrea verde, acuosa, a veces puede llegar a presentar moco o sangre, vómito, deshidratación y febrícula, mientras que la enteroinvasiva va a ser una diarrea de tipo de disentería, y en la adherencia difusia, una diarrea. El diagnóstico va a ser, dependiendo del serotipo, puede ser, en el tipo enteropatogénica, se puede realizar un cultivo de caldo de veluria, así como identificar los serotipos o los antígenos, a través de un proceso de testear del tiempo real. En el caso de la enteroagregativa, podemos realizar un cultivo de heces, en agar, mac, el tratamiento va a variar de un serotipo a otro, en el caso de la enterotoxigénica, va a ser en pacientes inmunocompetentes, con quimiotoplin y sulfametofosol, dos veces al día por tres días, en el caso de que sea susceptible, o una fluorofinolona, dos veces al día por tres días. En pacientes inmunocomprometidos, es el mismo manejo, así como la enteropatogénica, la enteroinversiva, mientras que en la enteroagregativa, aún no hay un tratamiento para pacientes inmunocompetentes, y hay que considerar en pacientes inmunocomprometidos, utilizar una fluorofinolona, para una E. coli enteroentoxigénica. Mientras que la enteroemorrágica, hay que evitar la antimotividad, el papel de los antibióticos, aún no está bien descrito, y debe evitarse su admín. Vamos a hablar de rotabilis. El rotabilis afecta principalmente a niños, sin embargo puede llegar a afectar a adultos, aunque no es muy común, y la verdad en adultos, se reduce al haber presentado esta enfermedad anteriormente. El rotabilis es un virus de ARN educacionario, sin morfina, y tiene una arquitectura compleja, de tres cárceles concéntricas, que rodean un genoma de dosis segmentos de RNA. La palabra rotabilis viene de la palabra rueda, con la camisión, es decoral, principalmente por contactos cercanos de persona a persona. La forma en que el rotabilis llega a infectar, es el de proteticarse en los enterocitos, hay pérdida de encima del dolor de un cepillo, hay un efecto directo de la enterococina, y se activa el sistema nervioso estético. Dentro de las manifestaciones clínicas, encontramos diarrea, no sangriolenta, fiebre, desinfectación, vómitos, malestar general, o nitrogoconfusiones. El diagnóstico, principalmente, es clínico, aunque los estudios de laboratorio, nos pueden ayudar, sobre todo, al pedir electrolitos cédricos, porque nos va a ayudar, a conocer, el tipo de deshidratación que hay, y pues por lo tanto, a instalar un tratamiento. En algunas ocasiones, se puede llegar a utilizar el antígeno de rotavirus, utilizando la risa, o una inmunocromatografía, sin embargo, estos últimos no es muy frecuente, principalmente el diagnóstico, pues es clínico. Dentro del tratamiento, al ser un virus, es autolimitado, sin embargo, tenemos que estar muy, atendientes, de la reposición de líquidos y de dieta, y en algunas ocasiones, se ha visto que el uso de cronéticos, puede ayudar. La prevención, como ya sabemos, son las vacunas orales, y más acondidas, que serán a los 2, 4 y 6 meses de edad. Vamos a hablar, de fiebre que colbea. La fiebre que colbea, es una enfermedad sistémica, causada por la bacteria granulativa, sanidad, la enfermedad antérica, se lo hace por TIFI, es más común en niños y en adultos, que en personas mayores, y se asocia mucho, con áreas donde hay un deficiente saneamiento, donde hay poca higiene. La estructura, se caracteriza por 3 antígenos principales, el antígeno zonólico O, que se denomina el componente de la transalidad, el antígeno plagiar H, y el antígeno superficial I. Esos son muy importantes, porque esos antígenos van a ayudar, a que la bacteria, se conecte con el trato vaso-intestinal. La transmisión, es el coral, que transmite a purificación de alimentos, o agua contaminada, o meses. La patogenia, bueno, la bacteria, entra al trato vaso-intestinal, del medio de los antígenos, que vemos aquí arriba, y tiene dos componentes principales, se adhiere, y finalmente invale el intestino. Las manifestaciones clínicas, vemos que hay diarrea sanidad lenta, después aparecen manchas, color salmón, y dentro del abdomen, a la estragias, y niangias, y como complicaciones, puede haber, hepatosfenomidalia, emborequía intestinal, hiperforación. El periodo de incubación, es de 8 a 14 días. El diagnóstico, se hacen cultivos de sangre, heces y orina. Los hemocultivos, solo son positivos, las primeras dos semanas. En cambio, los hemocultivos, llegan a ser positivos, durante las 5 semanas, posterior de la infección. Dentro del tratamiento, encontramos, sefraxona, un gramo intramuscular, cada 12 horas, por 14 días. Ciprofloxacino, en dos de 500, cada 12 horas, por 10 a 14 días. Ciprofloxacino, de 500 miligramos, cada 24 horas. Y, anteriormente, se me ha dado pensado, el clonfenicol, en dos de 500 miligramos, día oral, cada 6 horas. Sin embargo, se ha visto actualmente, que, este medicamento, lleva a causar, ya resistencia. Por lo tanto, desde primera elección, son más que malomas. En la prevención, pues, las medidas de higiene, lavado de manos, la molécula de alimentos, los que llegan a baño. Y bueno, hay una vacuna, ahora con vacíos, que se aplica a viajeros, que van, a zonas indémicas, y se han visto, que tienen un 70% de eficacia. Sin embargo, esta vacuna, está, pues, es muy específica, para este tipo de pacientes, y también se puede considerar, para los, o vivientes, de, personas, cercanas, que son, porque no importadores. Shigelosis. La shigelosis, es una infección intestinal, aguda, causada por microorganismos, gran negativo, de la especie de shigel. Hay cuatro grupos, en el grupo A, encontramos, shigelabicenterae, en el grupo B, shigelabicenterae, en el grupo C, shigelabodhi, y en el grupo B, shigelabicenterae. La más común, o la que nos causa, mayores problemas, intestinales, es, shigelabicenterae. Dentro de la patogenia, las bacterias, injuridas, pasan al intestino delgado, donde se multiplican. Después, se entra en la glucosa del colon, donde causa, secrección del moco, hiperemia, infiltración, infección, el sistema, elema, y a menudo, usa las benéctas de superficie. Es importante, tomar en cuenta, que, gran porcentaje, de estas bacterias, son destruidas, por el ácido, prolítico en el estómago. Sin embargo, un alojo importante, lleva a penetrar, la glucosa del colon. La transmisión, este coral, se transmite, por infección de alimento, o agua contaminada. Dentro de las manifestaciones, clínicas, encontramos, fiebre, dolor a pormenar, la diarrea, puede ser, a veces, macosa, a veces, acosa, o a veces, con sangre. Cuando esa cosa, se llega a confundir, con lo que también, es por ejemplo, presentar, el mismo cuadro clínico. El diarrea de incubación, es de entre 1 y 5 días. El diagnóstico, se hace principalmente, por coprocutivos, donde se pueden ver, los cositos focales, en los frotis tenidos, con la zona en el quimeno, a la función de igual. El tratamiento, es la fluoroquinolona, se utiliza principalmente, ciprofloxecina, de quimitos, y ahora, cada 12 horas, o por esas 5 días. A ciproxecina, de quimitos, y ahora, el primer día, y después, se dan 250 miligramos, una vez al día, o por 5, y en los 4 días. Otra opción, son, esa fricción, 2 gramos, cada 24 horas, y B, por 5 días. Y bueno, la prevención, la mínima es el higiene. Vamos a hablar también, de las cántilobacterias, las cántilobacterias, son vacíos, gran negativos, microalicímicos, muebles, curvados, que normalmente, habitan en el tracto, o sin gestión, de muchos animales, domésticos, de la corona. La antenitis, causada por cántilobacter, se va a asociar a dos tipos, a la quimio y al alcohólico. La estructura, de esta bacteria, está adaptada, para colonizar, la superficie, de la membrana, mucosa, de los tractos, alimenticios y reproductivos. La combinación, de la fomia espiral, y los flagelos, que tiene esta bacteria, conducen, que se muevan más rápidos, y permiten, a estos organismos, atravesar la mucosa, y, instalarse en el colon. La transmisión, es de coral, pero, aquí también se puede dar, por contacto, con animales infectados, con animales, que están en el mal estado. En la patrocinia, estos organismos, llamados sacacolchos, o su forma, invalen el epiteno, el epiteno intestinal, con unión de los flagelos, las abecinas superficiales, y los factores quimiotácticos. Dentro de las manifestaciones clínicas, encontramos, diarrea, cosa, y alisco, de ser sin violenta, fiebre, cefalea, miachas, dolor de vida, el tipo de campimoractia, el chitino, que va a asociar mucho, con el síndrome de la enfermedad. El diagnóstico, o al riesgo productivo, o al ejecutivo, el tratamiento, es eritromicina, de 500 miligramos de vida, cada 6 horas, por 5 días, acitromicina, de 500 miligramos de vida, cada 24 horas, por 3 días, y bueno, en manifestaciones extraintestinales, se puede llegar a ocupar, inoculina, con medicina, ampicilina, o una cepatospina, de tercera fibrinación. Y bueno, dentro de la prevención, están iguales medidas de higiene, y nada. Ok, ahora, como nuestro dato curioso, este, todos hablan de gatitos, pero, nosotros ponemos que, si no sabían que las medusas, solamente, no tienen órganos, no tienen cerebro, no tienen corazón, solamente es el tejido flagelar, y este, nervios, puro tejido nervioso, por lo cual, en caso de que, por alguna razón, la medusa se partiera a la mitad, este, sería como una división de mitosis, se convertirían en dos medusas. Bueno, pues si no hay ninguna duda, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.